Bienvenidos jóvenes, gracias por conectarse. Estamos en el curso de análisis y evaluación financiera. Vamos a hacer la invitación. Te saluda la profesora Ericka Espinoza Gamboa para nuestra querida Universidad UPN. Recuerda el código 5148, ingresa al curso. Tienes en este caso, información general, si la vos preguntas. En la semana 1 encuentras ya todos tus materiales, semana 2 igual, semana 3 y 4. Te invito entonces a recorrer nuestro campus virtual, lo propio 3 y 4. Vamos a ir entonces a nuestro sílabo para dar una pincelada de lo que será nuestra primera unidad. El video es para invitarte a ingresar al aula y repasar con anticipación los materiales. Sílabo del curso de análisis y evaluación financiera. Para el curso de contabilidad, carrera de contabilidad, el curso de análisis y evaluación financiera tiene una categoría de 4 créditos. Recuerda que el curso aporta inteligencia social, resolución de problemas. Asimismo, en el presente curso presentamos nuestro logro. ¿Cuál es el logro? Que al finalizar el estudiante presenta la información financiera económica de todos los elementos de los estados financieros a través de un análisis justamente para ejecutar la toma de decisiones, tanto financieras como económicas coherentes. La metodología obviamente es constante en la participación tanto del catedrático, mi persona, como de los estudiantes. Buscamos entonces de manera estratégica, técnica y de manera reflexiva guiar el aprendizaje. Las estrategias nos ayudan a entender varias herramientas, entre ellas el problema y el análisis. Vamos a utilizar diferentes herramientas, entre ellas el APSAC, también las fuentes de la SBS, SMB y Superintendencia de Mercado y Valores al respecto. Dentro de la unidad 1 vamos a desarrollar lo que es el marco conceptual de la preparación de los estados financieros. Vamos a repasar la NIF 1, sobre ello dividido en 4 semanas. En las primeras 3, la importancia y la preparación de los estados financieros. La segunda, la NIF 1, con ayuda de metodologías, los cuales van a fortalecer la aplicación del SINDEF. Luego la NIF 1 en la semana 3. Luego no te olvides, en este caso, en la semana 4, el control de lectura que es la TAE 1, dentro de la evaluación. En este caso vamos a utilizar ese software que nos ayuda en la evaluación, tanto del SINDEF en el momento de hacer los simuladores. Dentro de la unidad 4 también tiene su parte práctica, dentro de lo que se trabaja a lo que es la práctica de campo. En la semana 1 vas a conformar grupos de 1 a 5 personas con el líder para poder trabajar en práctica de campo. En la semana 2 vamos a hacer casos sobre todo de la NIF y la NIF y te vamos a dejar justamente que presentes un informe sobre la parte de la aplicación de la NIF 1 y NIF 1, lo cual va a complementar en el entregable del informe respectivo, a través de la semana 4. La semana 4 entonces se entrega el informe de la NIF y la NIF 1 para poder trabajar nuestro entregable, en este caso, dentro de la metodología de la Universidad Privada del Norte, con mucho respeto, y nuestro lema al respecto, trabajando en plataforma digital, el Blackboard Collaborate. Tienes el apoyo entonces de la página web, como le comentaba, la SMB como herramienta, y el libro de José Antonio Ortega, Análisis de Estados Financieros del año 2006 en adelante, el book, para tu disponibilidad. Recuerda tu tablero de evaluaciones, tienes la TAE 1, trabajo 1, semana 4, evaluación parcial, semana 8, TAE 2, semana 12, semana 3 es el conjunto de participaciones que tienes durante toda la sesión, suma en la semana 15, luego en la semana final, en la semana 16. Te sugiero que siempre revises nuestros materiales para que logres el éxito académico y feliz de poderte servir. Así mismo, me presento, de acuerdo a la metodología de nuestra querida universidad, dentro de lo que es el diseño de materiales. En este caso, tenemos dentro de la semana 1, los recursos y materiales, el diseño, actividades y grabación de clases. Tanto en la semana 1 como en la semana 2. El mensaje de inicio, el diseño, y luego viene nuestro recurso y materiales, para poder trabajar en vivo en plataforma digital. En este caso, luego viene recursos y materiales con el mensaje diseño y metodología que va dentro del orden temático. Siempre el mensaje de inicio al comienzo, el mensaje de inicio va al comienzo. Vamos a ordenar nuestra carpetita para que lo veas así bien ordenadito. Mensaje, recursos y materiales. Y en este caso, vamos a colocar actividades para la complementación. Vamos a editar aquí. Siempre es bueno que al momento de ingresar, revises los títulos de cada carpetita, para que te puedas guiar con mayor facilidad. En cada semana vas a encontrar la pestañita que dice mensaje de inicio, diseño, recursos y actividades. Dentro de lo que se considera la metodología. Ahí está. Listo. Bueno. Y ahí está. Listo. Y lo podemos manejar de esa manera. Dentro de ella tenemos la actividad, el cuestionario, la rúbrica y la grabación de clase para que puedan trabajarlo. En esta casa también tienes en la semana 2 lo propio, mensaje de inicio, diseño, recursos y materiales y actividades. También encontrarás, en este caso, con mucho cariño, dentro de la metodología, un botón que te indica presentación docente. Para eso, se les sugiere, claro que sí, pueden tener ya el programa PPT y PDF para la muestra del mismo. En este caso, justo podemos descargar y trabajamos al respecto. Ya. Nos vamos con calma al curso. Y ya lo tenemos. Ahí está. Y ahí lo colocamos con tranquilidad. Listo. Y tenemos entonces la presentación del docente y todos los materiales que acompaña. ¿Ya? En este caso, visible. A ver, vamos a darle que esté visible. y tiene los materiales ya en el aula virtual. Espero que te hayan servido nuestras metodologías. Recuerda que práctica de campo lo desarrollamos en vivo en clase. Todos tus materiales están en plataforma digital. Así que, por favor, te sugiero visitar con mucho cariño nuestra página y definitivamente es muy importante que estemos conectados a la brevedad para que puedas trabajar. Dentro de los recursos tienes todos los materiales que hemos trabajado en plataforma y al mismo tiempo disfrutar de una linda experiencia en plataforma digital. Blackboard Collaborate. Muchas gracias. Te espero en el curso. Tenga un lindo día. Hasta la próxima.